El jefe de vacunación de la S-Hospital Jorge Cristo Sayún informó que este sábado 26 de enero se realizará una jornada de vacunación. A continuación, más detalles. Ladi Torres Hernández, jefe de vacunación de la S-Hospital Jorge Cristo Sayún. Bueno, este sábado se va a llevar a cabo la primera jornada de vacunación en el territorio nacional. Hablemos a partir de qué horas, cómo están preparados, qué logística tienen. Muchas gracias. Como siempre, un saludo a toda la población del municipio de Villa del Rosario en nombre de la S-Hospital Jorge Cristo Sayún, su EPS pública en la localidad de Villa del Rosario. Sí, es la primera jornada de vacunación nacional, departamental y obviamente local, siguiendo la directriz de la vigencia 2019. Va a ser este sábado 26 de enero, en jornada continua de 8 a 4 de la tarde. Nuestros puntos de vacunación son en la sede principal frente al Parque Los Libertadores, el puesto de salud de Lomitas, puesto de salud de La Parada, puesto de salud de Santa Bárbara, puesto de salud de Juan Frío y también en los puntos de zona de frontera en el puente internacional Simón Bolívar, en el área de migración y el centro de atención primaria Margarita, ubicado en el barrio La Floresta, en la localidad de La Parada. Estos sitios últimos se han especificado para población venezolana, entonces para todas las personas del vecino país que estén acá en la localidad. Esos sitios son los que mayormente se facilita porque hay exclusividad para ellos. La invitación es para que asistan, para que lleven sus niños, para que te revisen los carnés y los tengan al día. También comentarles que se está vacunando a los niños con todos los biológicos que ofrece el Ministerio de Salud y también para los adultos mayores de 50 años, la vacunación con influenza. Entonces, para toda la población adulta, para que asista a los diferentes puntos de acuerdo al sitio donde vivan y puedan acceder a este biológico, que es completamente gratis y que es específico para esta población. También contamos con todos los demás biológicos para las jóvenes, la aplicación de vacunas de VPH a partir de los 9 años hasta los 18, entonces para que las jovencitas asistan para evitar la presencia de este virus, sobre todo en la parte del cuello uterino y así prevenir esta enfermedad que ha producido varias muertes en la población de las mujeres. Ya regresamos con más informativo de Televilla a través del Canal 8 por el cable operador digital.